Muy importante para la provincia, muy importante para la ciudad de Santa Fe y en esto uno quiere ser muy agradecido a la figura de Neri. Es un orgullo para nosotros que él esté hoy en este cargo tan importante de la Commonwealth. Fue para creo que los argentinos y para los santafesinos en particular. Es un orgullo verlo allí en el sorteo del Mundial. Y alguien que está comprometido de siempre con la ciudad. Estar en esta tarea y posibilitando las llegadas de torneo nos parece muy valioso. Y nos parece muy valioso que Santa Fe asuma esta actitud. Con Emilio lo hemos charlado muchas veces. La necesidad y la importancia de Santa Fe de aprovechar el deporte de playa. Y no me cabe duda que en ese camino trabajará y trabajará muy fuerte toda la ciudad de Santa Fe. Hay una oportunidad muy buena. Y además tenemos la oportunidad de que alguien que conoce la ciudad, que conoce la provincia, esté hoy con la posibilidad de abrirnos. Si tenemos, y creo que esto es clave, es clave que todos llenemos esa cancha. Es clave que todos vean que esa cancha está llena. Santa Fe es un marco importante para eventos de estas características, para seguir teniendo mucho más eventos en la ciudad capital. Mostrar las dos ciudades con eventos deportivos importantes. Rosario va a ser la sede de los Juegos Sudamericanos a partir de los últimos días de abril. Es un desafío importante para la Argentina, con sede de estos Juegos en la ciudad de Rosario, donde también va a quedar una infraestructura importante montada. Y creo que esta es la valía de este tipo de eventos, que nos van dejando infraestructura, que nos van haciendo crecer en la organización de eventos de carácter internacional. Estoy convencido que la provincia, las dos ciudades particularmente, están preparadas para eventos. Hay magnitud en el alojamiento, en el desarrollo de las disciplinas como para tener este marco. Tenemos que trabajar juntos para coordinar todos los esfuerzos y que salga de la mejor manera. Hoy tenemos una primera instancia, que ojalá sea la primera de muchas más que podamos hacer junto a Commonwealth en la provincia de Santa Fe.